Les damos la bienvenida a un nuevo video tutorial de Nidux. Este video tutorial pertenece al módulo 1, en donde te vamos a enseñar a modificar en el tema Fenix la sección de banners. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle click a la campanita para recibir notificaciones y no perderte ningún nuevo video que publiquemos. Estamos ubicados en el dashboard de nuestra tienda en línea. Vamos a ir a la sección diseño y luego tema Fenix. Nosotros elegimos el tema 8, que se llama presentación con tarjetas. Y que justamente la diferencia con otros estilos es que aquí podemos cambiar la transparencia del call to action de cada banner. Vamos a ir a la sección banner. Y tenemos que tener en cuenta que si seleccionamos la página de inicio con el estilo 4, tenemos elementos del menú cuadrados. Entonces solo se mostrará el primer banner. Los demás serán ignorados. En cambio, si seleccionamos la página de inicio con el estilo 5, tenemos banners pequeños con color de fondo, en donde podremos agregar imágenes con transparencia y un color de fondo. Las demás páginas de inicio soportan varios banners, pero no será tomado en cuenta el color de fondo aunque sea seleccionado. Los banners deben tener una medida exacta de 1920 x 835 píxeles, preferiblemente en formato JPG optimizado, para que esto no afecte el peso de la página. Se recomienda utilizar un aproximado de 3 o 4 banners. Y recuerden que vamos a poder modificar la transparencia de esta forma. La visibilidad del color de fondo va de 0 a 100 y lo modificamos desde aquí. Por otra parte, vamos a poder elegir la ubicación del overlay. Que puede estar centrado totalmente, hacia la izquierda, centrado hacia la derecha, esquina superior izquierda, centrado superior total, esquina superior derecha, esquina inferior izquierda, centrado inferior total o esquina inferior derecha. Esto lo vamos a poder elegir según la imagen que elijamos para el banner, ya que de eso va a depender donde nos conviene que esté ubicado. Y en el estado vamos a poder seleccionar si queremos que esté activo u oculto. Luego, vamos a tener que completar la línea 1, que es el texto superior pequeño. También tenemos la línea 2, que es el texto resaltado. Y luego, el título del call to action, donde tenemos para completar los títulos de dos botones. Y no olvidemos colocar el URL correspondiente a cada botón para que me dirija hacia la página deseada. En este caso, yo solamente cargué dos banners. Pero, en caso de que querramos agregar algún otro, se hace desde aquí. Agregar banner. Y aquí me van a especificar todos los tamaños correspondientes de las imágenes según el estilo seleccionado. También tengamos en cuenta que podemos agregar imágenes para banner móviles. ¿Qué quiere decir? Que estos banners se verán cuando abramos el sitio desde nuestro teléfono móvil. Algunos puntos a tener en cuenta es que para los estilos 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8, el tamaño de las imágenes es de 400 píxeles de ancho por 900 píxeles de alto. En el caso del estilo 5, la resolución recomendada es de 400 de ancho por 400 de alto. Se aceptan formatos JPG y PNG únicamente. Si usted no sube imágenes para banner, nuestro sistema tratará de adaptar el banner de alta calidad respectivo al formato del banner móvil. Pero es posible que no se visualice bien en todos los casos. También vamos a poder modificar la transparencia de los banners móviles. Desde aquí. Esperamos que este video tutorial te ayude con los objetivos de aprendizaje en la plataforma Nidux. No olvides darle like al video si te gustó. Y en la descripción dejamos algunos enlaces que te pueden ayudar en caso de dudas.